Conoce las fronteras geográficas, tampoco tiene límites estilísticos. Entonces, quiero preguntarte para usted, como banda, digamos, de músicos chilenos, ¿qué significa el haber desarrollado una carrera musical en el extranjero? Bueno, para nosotros fue algo muy importante y muy vital para nosotros. Creo que, en general, la música y el arte tienen vocación a ser siempre internacionales. O sea, yo creo que la nacionalidad no es un frente ni un límite. Y, bueno, nosotros cuando partimos con Pánico, siempre tuvimos en mente de ampliar contactos finalmente con artistas de otros países y empezamos trabajando con artistas argentinos. Trabajamos mucho con grupos de allá, en los años 90, teníamos el sello, y después empezamos a trabajar con grupos franceses. Y luego, al comienzo del año 2000, nosotros, bueno, por un contrato que hicimos con un sello en Francia, partimos a vivir en Francia, y desde Francia empezamos un poco una nueva carrera y que fue bastante largo. Y, bueno, eso dio frutos porque hoy día nosotros somos una banda que toca por todas partes de Europa y también Latinoamérica. Y el hecho de haber consagrado nuestro trabajo en Europa nos ha ayudado también a tener un reconocimiento mayor en Chile y Latinoamérica. Entonces, yo creo que, o sea, nosotros lo vemos como algo muy positivo y ojalá otros artistas puedan hacer lo mismo, lo que es muy importante. Bueno, y ¿cuáles son las expectativas que tienen de venir a participar el Rocódromo, que es reconocido como el festival más importante de la música popular chilena? Bueno, para nosotros es, o sea, estamos muy teniendo un honor para participar de este festival y, sobre todo, tenemos claro que para los organizadores de este festival es un esfuerzo que nosotros estemos presentes. Creo que es la primera vez que estamos participando en un evento tan importante en Chile. Entonces, nos sentimos muy felices y vamos a dar lo mejor de lo que hacemos. Bueno, el ministro Luciano Cruzcobio me dice que también tiene una pregunta para ti. Hola, David, ¿cómo estás? Estuvimos compartiendo en la sala, o sea, tengo un ejemplo en la casa de un amigo común. En términos generales, ¿cómo considera la plataforma Rocódromo como posibilidad de visibilización de artistas más jóvenes? ¿Qué te parece la plataforma de Rocódromo como posibilidad de visibilización de bandas más cortes, que precisamente comparten con bandas más consagradas y como posibilidad de escenario y de ser vistas, tal vez, por otras bandas y también como distancia de la internacionalización de su música? Sí, bueno, me parece, sí, yo creo que para un artista que está empezando siempre es una muy buena experiencia encontrarse en situaciones donde finalmente se comparte con artistas más establecidos. creo que a nosotros nos había servido mucho hacerlo cuando empezamos, en ese tiempo cuando no se hacían ese tipo de cosas en Chile. Y además creo que en Chile en este momento se está pasando por un periodo muy... hay una riqueza de artistas y hay mucha gente haciendo cosas bastante interesantes y creo que tienen vocación y posibilidad de tener vida al extranjero y internacional. Entonces creo que es algo que sirve mucho y que ayuda a muchos otros. También es interesante que sea un festival, digamos, que esté financiado aparte por el Estado, eso es muy importante, aquí en Francia hay una tradición desde hace mucho tiempo de involucrarse en el Estado, siempre se ha involucrado en tener salas y circuitos para los artistas. Bueno, en Francia hay un muy buen ejemplo de excelentes infraestructuras, ¿no? de salas de conciertos, que cada ciudad tiene salas de conciertos que están muy direchas y que permiten que, finalmente, exista a nivel regional, que existan artistas que puedan, digamos, expresar. Y con respecto a la música chilena que ustedes escuchan, ¿cuáles son los referentes nacionales que podamos encontrar en el estilo de Pánico? O sea, a mí me gustan mucho artistas chilenos, en todo caso, pero, como te decía, para mí la nacionalidad no es realmente algo que entra en juego. Pero, bueno, yo cuando era bajo, yo escuché, por supuesto, los visioneros y todo ese tipo de grupos, obviamente escuché también los electrodomésticos y, bueno, los grupos que como les he estado en la voz. Hoy día existen mucho más grupos y existe una variedad mucho más artística de artistas, ¿no? Y a mí me gusta mucho lo que hacen artistas como Jeppe, me gusta mucho también lo que hacen, como se llama Monstro, En general, grupos que están en el sello de Quema su cabeza, que es un sello bastante interesante, que une a hartos artistas que son un poco antregrados hoy día, pero que hacen cosas que me parecen muy modernas y muy interesantes. Tienen algo que decir, tienen una especificidad, digamos, local, que lo va a hacer interesante extranjero. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido han pasado muchas cosas, digamos. Bueno, aquí vamos a hablar con nosotros.